Hola a todos, feliz fin de semana, el día de hoy les traigo más noticias acerca del Santos Laguna. Primero que nada, el día de ayer nos impusimos 2 a 1 ante Mazatlán en el Kraken de visita y nos traemos a casa los 3 puntos. Juan Bruneta tuvo un partido impresionante, estaba haciendo lo que quería durante todo el partido y fue clave para traernos los 3 puntos a casa. Hace unos días pudimos ver en redes sociales que Lalo Aguirre fue operado en Estados Unidos ya que llevaba tiempo sufriendo con una hernia, así que va a estar fuera de alrededor de 4 a 6 meses. Esto solamente indica que vamos a depender de Santi Muñoz para que sea parte del plantel esta temporada y ya se vio también en redes sociales que ya estaba entrenando al menos en el Salón de Pesas, así que esperamos que Santi llegue pronto. Y para los temas que más nos importan, se escucha ya el nombre del primer fichaje que va a llegar a Santos Laguna, Lucas González proveniente del Club Independiente de Argentina. Hubo muchas negociaciones fallidas con otros jugadores, pero esperemos que este joven de 22 años que se enfoca en el medio campo sea un excelente refuerzo para el Santos. Saludos amigos, like si les agrada este tipo de videos. Gracias.